Buenos días, entonces una de las preguntas que más se hace la gente hoy en día es cómo rebajar y por qué rebajamos y cómo podemos llegar a rebajar rápidamente, entonces vamos a intentar responder esa pregunta, ¿cierto? ¿Cierto? Sabemos una cosa básica que nos ha dicho todo el mundo que para rebajar hay que quemar más calorías de las que nosotros consumimos diariamente, entonces si nosotros consumimos digamos un promedio de 2.500 calorías al día para poder rebajar por lo menos un kilogramo, a la semana teníamos que consumir 3.500 kilocalorías por día, nos dicen que si hay una diferencia de 1.000 kilocalorías, de aproximadamente 1.000 kilocalorías por día que nos gastamos más de las que consumimos, vamos a rebajar 1.000 kilogramos en aproximadamente 2 semanas, o 0.5 kilogramos o 500 gramos cada semana, eso a la gente en este momento ya lo pone muy feliz, pero tiene sus riesgos, ¿cierto? Vamos a ver cómo sabemos cuántas kilocalorías quemamos diariamente, cuántas necesitamos ingerir para que sean 1.000 menos de las que quemamos diariamente, ¿cierto? Entonces la pregunta, ¿cuántas calorías quemamos diariamente? Queremos saber cuántas calorías quemamos diariamente, para poder comer así 1.000 kilocalorías menos de las que estamos comiendo. Entonces esto es igual a unos cosas que les voy a explicar ahorita, que es la tasa de metabolismo basal, más la actividad física, más la termogénesis que se produce normalmente cuando una persona quiebra la comida en procesos catabólicos. ¿Cierto? Entonces cuántas kilocalorías quemamos diariamente, ¿cierto? Entonces cuántas kilocalorías quemamos diariamente, este término de kilocalorías equivale a decir calorías, de las que aparecen en los mecatos de paquete, cuando nos muestran un mecatos de paquete que dice acá 120 calorías, 120 calorías, estamos hablando en realidad de kilocalorías en términos médicos, ¿cierto? Este es un paquete de mecatos. Bueno, listo, entonces vamos a explicar los términos. Entonces, tasa de metabolismo basal. Esta aplica cuando estamos durmiendo o cuando estamos en reposo total, cuando no estamos haciendo ningún tipo de actividad física, estamos en nuestra tasa de metabolismo basal. Estamos usando energía para respirar, estamos usando energía para mantener los gradientes o potenciales eléctricos y químicos entre célula y célula. Estamos, no sé, manteniendo los gradientes, no sé, como todos los tipos de procesos metabólicos, los riñones funcionando, el corazón latiendo, todo eso. Cuando estamos dormidos y no haciendo nada, estamos hablando de tasa de metabolismo basal. ¿Está claro eso? Esta tasa de metabolismo basal se calcula así. Una kilocaloría se gasta por cada kilogramo de peso de la persona por cada hora que esté en este estado. Entonces, que si digamos que yo peso 70 kilogramos y estoy durmiendo durante 10 horas, en esas 10 horas voy a haber quemado mis buenas 700 kilocalorías. Aunque no lo crean, uno quema mucho ahí durmiendo. 700 kilocalorías, quemé simplemente durmiendo 10 horas. Ahora vamos a ver cuántas quemo en mi actividad física. La actividad física es muy relativa. Si digamos yo estoy en descanso... Si digamos yo estoy en descanso... Voy a usar una formulita para la actividad física. La formulita es así. Lo voy a llamar X más... No, más no. X por... El número de horas que hagamos el ejercicio por el porcentaje de TMB. Se los voy a explicar ya. Esta X es un número que va del 1 al 7, ¿cierto? Y para calcular las calorías que se gastan en la actividad física es muy importante. 1 es para cuando estamos descansando. 1.5 es para cuando estamos jugando cartas o leyendo, haciendo un tipo de actividad así, no sé. 2.5 es cuando estamos caminando lentamente o jugando golf o ajedrez o algún tipo de deporte que no requiera mucho esfuerzo físico. 5.5 es cuando estamos trotando o brincando. Y 7 es cuando estamos esquiando o escalando alguna montaña. Esta va a ser nuestra X. ¿Cierto? El número de horas obviamente es el número de horas. Y el porcentaje de tasa metabólica basal va a ser 30%, 70% y 100%. Dependiendo del tipo de persona que yo sea. ¿Cierto? Esto es porcentaje de tasa basal por hora. Por cada hora, ¿cierto? Entonces digamos que yo soy una persona sedentaria. Una persona sedentaria nada más va a usar el 30% de su tasa metabólica basal en esta ecuación. Una persona que haga 2 horas de ejercicio diarias va a usar este en esta ecuación. Y una persona que haga hasta 5 horas de ejercicio diarias va a usar esta en esta ecuación. Digamos que yo soy una persona sedentaria que no hago horas de ejercicio. Y que si las hago voy a trotar durante aproximadamente 3 horas. Entonces voy a hacer ya mi ecuación. Mi ecuación me quedó así. 5 Por 3 Por el 30% Por el 30% de 70 Que es lo que yo quemo en una hora Multiplicado por 3 horas Este número me va a dar la actividad física Entonces vamos a hacerlo 5 Por 3 Por 30% De 70 Por 3 horas Me da 945 Kilocalorías Entonces ya tenemos estos dos valores Las de la tasa metabólica basal Y la de la actividad física El último valor Es simplemente la termogénesis de las Kilocalorías Que nosotros nos comemos Entonces que si digamos que yo me como Mil calorías al día Este valor de T O termogénesis Va a ser el 10% de 1000 Que es 100 Entonces ya tenemos nuestros tres valores Para saber cuántas kilocalorías nos comemos al día Simplemente vamos a sumar Estos tres valores Sumémoslos acá encima Sería 100 Más 700 Más 945 Creo que fue Sí Fue eso Entonces sumamos eso Sumamos 100 Más 700 Más 945 Y eso nos da 1745 Que son las kilocalorías Que nosotros Nos comemos cada día Entonces para poder rebajar 0.5 kilogramos En una semana Debemos Debemos consumir Tan solo 745 Kilocalorías Esta semana Esto es muy peligroso Y en otro video Vamos a ver por qué Estos cambios tan radicales No se pueden hacer Y Y son muy comprometeores Para la salud No se puede buscar En la Como la moraleja De esto Pues Después vamos a ver por qué Es que No se puede buscar Rebajar Tanto En tan poquito tiempo Porque puede Comprometer Mucho al cuerpo Y no ser responsable Por las decisiones Que ustedes Tomen en casa De hacer Ustedes verán Como juegan con su cuerpo Pero eso sí Suscríbanse a mi canal Y muchas gracias Por ver mi video Espero que les haya gustado Y estamos hablando Entonces Gracias 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 por ver el video.